Te empezaste como a cansar, para cerrar la idea porque creo que quedó nunca, te empezaste a cansar en realidad de todo lo que pasaba, de que te dijeran el cahuete de Tenfield y todo eso, y dijiste, está, listo. No tengo por qué. No, no, eso no, porque, a ver, yo soy amigo del dueño, no soy el cahuete de Tenfield. El Tenfield me importa un carajo lo que haga cada uno. Yo entro a Tenfield, hago mi tarea, es como acá vengo, laburo, me voy, te dejo a vos tranquilo que invites a otro para el próximo programa. Bueno, yo a poner el último programa sin límite. Entraba, me pintaban, me vestía, salía del aire y me iba. Yo no era amigo ni de Goñi ni de Celsa, compadre, yo soy amigo de Carve, yo no era amigo. ¿Te llevabas bien como compañero de trabajo? Compañero y punto y aparte, se terminó la historia. Pero ahí creen que estamos todos juntos, viste. No, siempre no. Hay como un mito de que hay cierta, que baja línea. Que Casales está en la punta, que acá hay una mesa con un ametrallador. Y vos decís esto, y vos decís esto. Yo ni los conozco, por mí Celsa puede hacer lo que quiera, Goñi lo que quiera. No sé qué carajo hacen, no me llamaron en la pandemia, no hablé con Jorge Baillo. Sí, porque nosotros teníamos otro tipo de relación de Carve y de Canal 10. Y de repente se están molestando con lo que estoy diciendo. El problema de ustedes, ya me conocen como soy. Pero es bien claro el tema. Digo esto porque la gente cree que estamos todos juntos. No estamos todos juntos. Yo en Tenfield entro, es un régimen profesional. Vos fijás que todos los canales tienen los periodistas de Tenfield ahora. ¿Qué dejaron de hacer? ¿Alcahuetes todo? ¿Pasaron a ser buenos muchachos? ¿O Romano tuvo que mostrar el pito para que le dieran trabajo? Mostró el pito y enseguida consiguió trabajo. Y pasó a ser un gran relator y un buen muchacho. Y cuando estaba en Tenfield no, ¿cuál es el motivo? Es un gran profesional, gran relator. Es brillante. Pero no después que mostró el pito en cámara. Era un gran relator antes. Ya cuando laburaba. Como los comentaristas, ese es un gran comentarista. ¿Cómo viste la salida de Romano de Tenfield? No, no me meto en esos temas. Yo no tengo ni idea ni por qué salieron, ni por qué entraron. Ni quién sale, ni quién entra. No tengo ni idea. Es un tema de cada uno. Yo me fijo. Bueno, tenés amigos, más allá de Baillo, no tenés amigos dentro de... A ver, vos sos amigo de Mario Barranca, por ejemplo. ¿Seguís teniendo la amistad con Mario Barranca? No, no, no. Es hermano, no amigo. ¿Por qué sí? A ver, porque yo... No, porque se puso boludo y cuando se pone boludo, con carita de un muchacho bueno... Pero para vos no tenías una amistad con Mario Barranca. Hermano. Te estoy diciendo que era hermano. Uno pensaba una cosa y el otro en otra. Pero sin embargo... Soy hermano y nos separamos, punto y aparte. Ya está, no le di más bola, se terminó la historia. ¿Pero cuánto haces eso? Cuando estabas en la radio y dijiste que era amigo. No podés estar 15 años viviendo de la pena. Pará un poquito, laburás en TV Ciudad. Laburás en Radio Uruguay. Laburás en... Tenés todos curros públicos. ¿Y querés que una empresa caiga? ¿Querés voltear a los compañeros? ¿Qué mierda aprendiste de lo que te enseñé? O de lo que te enseñamos. A Mario lo llevé yo. Le di trabajo yo. Entonces, ¿qué carajo aprendió? ¿Entendés? De los códigos y de la ética. No se trata... Yo tuve... Mirá, ¿tuvo problemas con el Tano Gutiérrez? Arreglarlo con el Tano Gutiérrez. Ya está, te juntás en la esquina, tomás un café, te das unas trompadas. Yo qué sé, no sé. Eso ahora no se utiliza más, pero te digo, hace 20 años. Sí, sí. Las cosas han cambiado. No era para tanto tampoco, era para tomar un café, discutir. Y pasarela también con otro periodista que falleció. Que bueno, que fueron los que le dieron manija. Y como tiene que... Es un tipo súper carismático. Habla bien y todo. Y la gente se lo come crudo. ¿Entendés? Y bueno, tranquilo, que haga lo que quiera. Para vos te hiciste amigo de Mario Bardanca. Yo no me hice amigo. Él se hizo amigo mío. Él fue a pedir unos trabajos. Bueno, pero eran amigos. Eran hermanos. Eran hermanos. Desde la época de deporte total. De familia, de antes. De antes incluso. Sí, en el 42, en la 10, estuvimos trabajando juntos. Cuando estuviste en la radio me acuerdo que vos dijiste que eran hermanos, que eran una amistad. Y ahora les estoy diciendo lo mismo. Claro, que incluso si los veían, capaz que tomando un café en algún bar, capaz que todo el mundo... Claro. Los putos eran unos falsos. Claro. Se putean en la televisión y están tomando juntos. Claro, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Claro, pero la gente piensa así. Hoy cuando vos te das una opinión acá. ¿No pensás que la gente tiene el angelito y el diablo? Sí, por supuesto. Hoy todo tiene doble sentido en la vida. Pero hoy día ahora lo dejas marcado de que eso cambió, no es más así. ¿Pero qué fue el quiebre después de la pandemia? Es mi hermano. ¿Por qué no hablaste más? ¿Por qué le dejaste dar bola? ¿Por qué te calentaste con tu hermano o con un hermano? Sí, claro. Por supuesto. ¿O con algún familiar? Y bueno, y listo. Y yo me calenté con él porque me calentó que viviera de la pena tantos años. Y dando palo tantos años, pero además, laburando, tiene un fundamento que es el problema que tuvo una vuelta con Pasarela y después derivó en que se le arrimaron una cantidad de alcahuetes y de lacayo que no saben un carajo y le empezaron a dar manija y esto y lo otro. Y claro, y él pone la cara. Bárbaro. Pero se perdió una cantidad de años sabiendo de fútbol, como sabe, las condiciones que tiene, buena persona, hermano, amigo, hermano, amigo. Se perdió una cantidad de años boludeando. ¿Cómo querés que no me caliente? ¿No le llamaba para tomar un café y arreglar las cosas? No le llamaba nada. Pero si es un hermano, es un amigo. No, pero no. Él sabe cómo soy yo. Tiene clarísimo. ¿Y si te llama aceptás? Y él se hizo así como es también por mi forma de ser. Como yo aprendí cosas de él, como aprendí de los jóvenes, aprendí de todo. Y si él te llama, ¿aceptás un café como para arreglar las cosas? Si es un día que estoy bien, acepto. Y si es un día que estoy mal, lo mando a cagar. Punto de asparte. Se terminó. El tema es bien clarito. Lo adoro, lo amo. Mirá que veo que le pasa algo y me peleo, pero sin dudarlo. Mato. Pero ya está. En este tema no. Si sos porfiado, si te pones porfiado, bueno, ponete porfiado. Si querés, llega un momento en donde vos te convencés de algo que no existe, si es algo que no existe. ¿Entendés? Entonces, si vos le empezás a buscar todos los detalles, todos los detalles, todos los detalles, yo te empiezo a buscar todo lo malo acá, y encuentro. Si empiezo a buscar todo lo bueno, encuentro también. Esto es como, yo siempre le pongo un ejemplo, en el New York Times a un periodista le dijeron, a un periodista le dijeron, escríbame una crónica de Dios. Y le preguntó al jefe, ¿a favor o en contra? Entonces... Brillante. Ahí tenés el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!